en el primer tiempo y que nos jugó a la transición y me quedo con la lección de que evidentemente tenemos que seguir trabajando en contundencia, en definición para lograr convertir y tener cierto manejo de partido que hoy al no convertir, no lograr empatar nunca pudimos hacer un manejo más equilibrado o decir, siempre irlo a buscar y no se logró concretar y no lo terminamos encontrando pero sí coincide con ti en cuanto a las circunstancias hay que ahora saber separar muy bien lo bueno lo que se hizo bien porque sí lo hay aunque pareciera que no, en medio de un tercero sí lo hay y evidentemente vamos a ajustar y trabajar fuerte para con Pumas obtener un marcador diferente obviamente Sí, sin duda porque vuelvo, si vas viendo el partido y vas repasando los momentos no te encuentras una superioridad así de marcada por el rival es decir, el trámite, el pasaje del partido no es así hasta el final hasta el 38 del segundo tiempo cae el segundo, insisto con un jugador menos ya varios minutos y con una intención de irlo a buscar probablemente si nos mantenemos en una postura de ya cerrarlo a lo mejor estaremos hablando de un 1-0 y a lo mejor la sensación sería distinta pero no es la mística ni la filosofía de este cuerpo técnico no la ha sido actuando de la otra manera conseguimos muchos puntos y estamos seguros que si mantenemos esa intención más corregimos los detalles vamos a volver a sumar puntos pero sí, sin duda que es un accidente porque vuelvo la diferencia en la cancha no fue así incluso con uno menos un buen ratón los planteles no creo porque vuelvo en el desarrollo del partido no ves que se ejerza algo así la iniciativa es nuestra la intención es nuestra podría tal vez incluso asegurar tengo que confirmar que son más situaciones de posibilidad de gol nuestras entonces evidentemente que no va por ahí la realidad hoy también es que no por distintas razones estábamos mermados en ataque esa es una realidad es decir, no tuvimos disponible a Javier Correa que hizo una muy buena pretemporada no tuvimos disponible al 100% al mudo por un tema de una molestia es decir, dos de nuestros cuatro delanteros no los tuvimos elegibles y sí creo que nos afectó un poco porque incluso ajustamos un poco la manera habitual de jugar la formación inicial buscamos compensar de otra manera esta falta de ese segundo nueve pero creo que no al final no creo que esa diferencia que dices de plantel se haya ejercido terminamos perdiendo por errores propios sobre todo al no convertir y haber hecho el empate que te pone en otra sensación te genera otra confianza nunca lo logramos a pesar de haber generado las situaciones y después insisto en el afán de buscar vamos quitando defensas contenciones poniendo gente de características ofensivas buscando empatarlo lo buscamos empatar hoy no cayó listo ya está tampoco podemos exagerar esto hay que seguir trabajando y buscar recuperar a todos para tenerlos al 100% disponibles los que hoy tenemos no 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 creo difiero Beto esta vez porque las situaciones para poder empatar se presentaron pre y post también ajustes es decir en la jugada que se va expulsado el mudo sigo sin entender cómo no cayó el gol por ejemplo de esas cosas que hoy no cayó el de ellos si cayó en esta jugada que prepararon donde nos bloquean a Medina a Angulo no lo deja arrancar y nos hacen el dos contra uno ellos si la convirtieron nosotros en esa misma que el Seba no la convirtimos pero ahí ya fue con el cambio es decir generamos situaciones con el ingreso del mudo con el 4-3-2 que nos quedamos también generamos situaciones ya en la inferioridad numérica así es que no no creo son circunstancias distintas el día de Toluca el tema de haber hecho los cambios ni siquiera influyó porque nos los hicieron al minuto de haber iniciado es decir no fue derivado de que los ajustes acomodaron o desacobaron al equipo entonces no creo que vaya por ahí son momentos distintos es un nuevo un nuevo torneo se crearon situaciones de gol en el inicio en el segundo tiempo no se convirtieron fue un tema de definición en el momento para conseguir el 1-1 y que pudiéramos haber tenido otro manejo de partido de la otra y que pudiéramos